Qué bueno que nos acompañas aquí en Amor de Papel en esta noche increíble, llena de magia. Este es el lugar donde hoy podremos descansar, pero que seguramente los sueños, las ilusiones, la magia que cada uno de nosotros necesitamos para poder disfrutar de ese amor, para poder disfrutar de la alegría, de la dicha, de poder tocar tu corazón aquí en Amor de Papel. Es importante poder sumergirte en un rincón donde puedas estar lleno de tranquilidad, de paz. A ver si Alex nos puede hacer el favor de que veas que la pantalla está apagada por unos segundos. La mesa no tiene algo que nos permite escribir, sino nuestra mente debe de empezar a dejarnos soñar, a dejar tocar el corazón de esa persona tan especial. Quiero enviarles a Melisa, también por ahí a Erika, a Nayeli, ellos nos escuchan y nos ven a través de Canal M en Monterrey. También para Angélica, para Gabriel Garibay, que él nos ve en Nesa, aquí en la Ciudad de México. Y a ti que nos ves, David por ahí, David que nos ves también por Nesa. Les enviamos un abrazo muy fuerte y los mejores deseos para esta noche. Pero lo más importante de todo este emblema de magia es que veamos qué es lo que pasa aquí en el puerto de Acapulco, en una noche tan increíble, tan llena de magia. Porque me dirán, ¿por qué repito tanto magia? Porque eso es, el amor es magia. El amor es conquistar ese corazón, el amor es poder soñar y caminar juntos, tomados de la mano. Y fundirnos en un segundo, en un cariño, fundirnos en esta noche tan maravillosa. Hay una canción que seguramente la han escuchado, Noviembre sin ti, de Reyk. Nos permite reflejar ese sentimiento que una persona nos deja, no solamente en un noviembre, aunque fue elegido ese mes, pero podría ser el septiembre, en febrero, en marzo, el mes que tú quieras. Tú eliges el mes, pero si la soledad está llegando a ti porque tú lo decidiste, piénsalo dos veces. Porque esa persona puede estar sufriendo y llorando por ti cada segundo. No le permitas que en noviembre se convierta en un mes triste, que en febrero no sea el último mes, que mayo, septiembre. Dale la oportunidad. Juntos besen la noche, juntos abracen los sueños. Y permítanos a través de esta canción, Noviembre sin ti, de Reyk, enamorarnos otra vez y saber que yo significo tanto como tú para mí. Esto es amor de papel. Gracias.